Arranca con la pelota argentina, que buena pelota, ahora para González, está el primero, salió Galíndez notable, pero le queda Messi, no hay arquero, Messi, Lautaro, está, es de Paul, de Paul, de Paul, gol, gol, gol de Argentina, Rodrigo de Paul. Apareció solo el número 7, gran pase inicial, para la corrida de Nicolás González, salió Galíndez y trabó, le quedó a Messi, que tenía zagueros por delante y arco vacío, pero Messi es Messi, es distinto, todos le hubiesen pegado al arco, pero él levantó la cabeza, lo vio solo a Rodrigo de Paul, que este sí, arco vacío, a pesar de una tímida presión de un defensa ecuatoriano, definió sin ningún problema. Y Argentina, ganó 1 a 0, Argentina quiere semifinales, Rodrigo de Paul. Otra vez un espanto lo de Ecuador en el fondo, lo aprovecha Argentina, primero sale bien Galíndez, a cortar cuando se viva mano a mano González, logra restar la pelota, la consigue Messi, que tiene la lucidez perfecta para en vez de pegarle al arco, habilitarlo del otro lado a Rodrigo de Paul, que controla y define cómo quiere para abrir la cuenta en favor de Argentina, un espanto los de Ecuador en el fondo, se fueron a tapar la línea de gol, habilitando a todo el mundo, van a chequear, todo válido y Argentina se pone en ventaja con este gol de De Paul. Golazo de Cololó, se viene el equipo de tricolor, mira lo que pierde un campeón y se viene Argentina y lo liquida Messi, al medio está Martínez, está Lautaro, gol, 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 argentino, Lautaro Martínez, y así tenía que morir Ecuador, con un error grosero en la última zona, esta vez de pierdo hincapié, se lo morfaron en dos pares al saguero de Talleres de Córdoba, Messi otra vez con la asistencia, ahora para Lautaro Martínez, que con todo el tiempo, con todo el espacio, con toda la tranquilidad del mundo, definió ante la salida de Galíndez, lo hizo fuerte, lo hizo arriba, y Argentina, ganó 2 a 0 frente a Ecuador y Argentina, será semifinalista frente a Colombia. Bueno, es vergonzoso lo de Ecuador, que compitiendo a este nivel y teniendo esperanza de ganarle a Argentina, cometa los errores que comete, en este caso hincapié, el saguero que justamente juega en Talleres de Córdoba en Argentina, la pierde ante la presión, ya lo venían presionando bastante, Ecuador no se dio cuenta que se estaba quemando con leche, hasta que se terminó de quemar, y tiene una herida enorme, irreversible, porque Lautaro Martínez define notable tras la asistencia de Messi, y a mi criterio, sella lo que será victoria de Argentina, que se mete en semifinales para enfrentar a Colombia. Golazo de Cololo. ¿Se viene el tercero o no se viene el tercero? Llega Messi al arco, y se vino. Gol de Argentina. Lionel Messi, de tiro libre, que me importa si es penal, que me importa si yo la agarro de tiro libre, y para mí es lo mismo, la puso contra el ángulo al palo del arquero, gol de Argentina, apareció el 10, para coronar una linda noche para él, y para su país, que avanza en las semifinales. Gol de Lionel Messi, Argentina 3, Ecuador 0. Un penal con barrera para Messi, y si es un penal con barrera, la barrera tapa el palo de la barrera, pero el otro queda con el arquero que debería cubrir ese palo, sin embargo ahí va el disparo, se va un pasito para adentro Valíndez, que cuando quiere volver apenas logra arañar la pelota, pero no sacarla del todo, se mete en el arco, cartón lleno para Ecuador, le salió todo mal en esta jugada, 3 a 0 para Argentina, lo pone Messi, y va a clasificar el conjunto al viceeleste para enfrentar a Colombia en las semifinales. Golazo de Cololo.